Mi nombre es Bernardo Sabranz, que es el verdadero nombre. Me dicen todos Pancho, en el barrio. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuándo es el etágeno? Y algunos me dicen Berni. Y estoy desde 1971, 6 de enero, abrimos, es decir que ya vamos para 48 años. Y en Palermo nací, nací en Juan B. Justo y Santa Fe, a media cuadra del Pacífico, ahí viví 26 años, y después me vine para estos lados. Y esa zona era de todo barrio, es más, nos seguimos viendo con la gente que nos criamos, y vamos todos los meses, una vez por mes a cenar, y bueno, sigue habiendo camaradería. Nos juntamos siempre, y somos 14, que vamos siempre a un restaurante distinto. Pero siempre por mi barrio, jugábamos a la pelota ahí en la calle, jugábamos a las cabezas en la calle, que se destilaba mucho en ese momento. Jugábamos al fútbol ahí enfrente donde eran las bodegas. Bueno, era muy lindo, era una época totalmente distinta, no había inseguridad. Éramos chicos de barrio, cosa que hoy en día... Porque yo vivía justo frente a donde estaban las bodegas, en esa zona de bodegas. Tuvieron miles de años ahí. Bueno, después me puse de novio, después me casé, y me fui primero a, siempre por ahí por Palermo, pero por Las Cañitas. Viví ahí por la calle Miguelete al 700, ahí viví unos años también, pero ya de casado. Y después también de casado me mudé un poco más hacia Belgrano, más hacia el lado de la General Paz, en Campos, Sayos y Cabildo. Ahí también viví unos cuantos años. Hasta que me vine de nuevo, siempre de casado, a Salguero y Charca. Ahí también viví unos cuantos años, y después me vine acá a Escalabrini-Ortiz al 2300, y estuve viviendo acá mucho tiempo, y bueno, ya teníamos el negocio acá. El negocio lo puse con mi hermano, a mi hermano se le ideó de poner el negocio, porque nosotros hacíamos fotos a los bebés recién nacidos, que íbamos a domicilio, nos proveían las tarjetas de recién nacidos, que en aquella época, ya te digo, no había inseguridad, y te dejaban entrar a las casas a sacarle fotos a los bebés, cosa que hoy en día sería imposible. Y entrábamos a las casas, le sacábamos fotos, hacíamos los murales, esos que eran de cabecitas. Y bueno, estuvimos en eso como dos o tres años, hasta que mi hermano decidió poner el local. Tuvimos la posibilidad y él me dijo, ¿qué te parece si ponemos un local a la calle? Lo pusimos. Después él se separó de mí y me quedé yo solo. Y en esa época era, si ya te digo, se estilaba mucho las cabecitas, los murales, cosa que hoy ya no existe tanto, menos las cabecitas. Y con eso uno se desenvolvía bien. Recién cuando empezamos no existía la foto color, era blanco y negro y diapositivo. Y bueno, y después esto le fue quedando a mí, máquina para sacar fotografía, y en ese momento creo que era una yacica. Las primeras que empezamos a usar eran una yacica, no eran ni siquiera reflexes. Después empezaron las redes. Y después empezaron las Pentacamil, que eran un fierro, y con eso se empezó a sacar fotos realmente buenas. Teníamos un laboratorio propio, sí. Yo no, pero teníamos una persona que se encargaba de revelar. Sí, sí, hacíamos fiestas en aquella época, pero era muy poca la fiesta que se hacía. No todos los que se casaban te contrataban un fotógrafo, más bien sacaban fotos ellos. Siempre había alguno que venía y te decía, ustedes se dedican a eso, y bueno, sacábamos fotos. Pero la gente no era tan exigente como lo es ahora. En aquella época cualquiera podía sacar fotos. Hoy la gente es exigente y hay que saber. Hay que ser un estudioso. Por eso yo tengo mis hijos que lo hacen. Seguimos haciéndolo, pero con un grupo familiar que estudiaron a nivel terciario. Y recién Scalabrini Ortiz empezaba a ser ancha, porque en aquella época, cuando yo abrí el negocio, un año atrás todavía era angosta, tenía una plazoleta en el medio, y tenía doquines, creo, y pasaba el tranvía. Después, cuando nosotros abrimos el local, ya se había arreglado todo a Scalabrini Ortiz, y empezó a ser ancha. Sí, sí, en aquella época era muy tranquilo todo, a pesar de que era Scalabrini Ortiz y Santa Fe, era todo muy tranquilo, pero ahora no, ahora hay demasiada gente. Mucho tránsito. Era distinta a cómo es ahora, ya te digo. Había mucha seguridad, se dejaban las puertas abiertas, era otro mundo. Otro mundo. Ahora no, ahora es todo un peligro. Salís y no sabés si volvés.